Este mensaje Satanás no quería que tú lo escucharas prepárate para recibir el gran milagro que Dios hará en tu vida en estos mismos días y esta es la palabra que Dios puso en mi boca para ti la Biblia dice que hay de aquellos que se levanten contra ti para querer hacerte caer hay gente que se levantó para querer servirte de piedra de tropiezo y que tú no crezcas en Dios y poder y ellos quieren detener tu milagro pero no podrán No podrán porque Dios no le va a permitir al diablo aunque use a quien use que te detenga a ti no te va a detener nadie y Dios sabe lo que tú te has esforzado por serle fiel Dios ha visto tus lágrimas de la manera que tú le has llorado y le has pedido Señor no me permita aleluya que el enemigo me haga tropezar en el camino Dios sabe hay momentos donde tú le has dicho Señor no le permita al enemigo que me haga caer sino que guáldame Guáldame de esas enviaciones Señor te dice en esta hora tú eres mi pequeñito yo te amo tú eres el pequeñito de Dios hay que entender que Dios no tiene favoritos pero esa gente que se humilla como tú delante de Jehová han sido vistos por los ojos del padre han sido escogidos dice la Biblia que Dios te escogió te seleccionó te separó Y hay gente que se deja usar por el mismo diablo para detenerte para hacerte la guerra ellos a veces no te conocen pero el diablo que hay en ellos el Señor lo reprenda te hace la guerra porque sabe quién tú eres en el mundo espiritual el enemigo que lo usa sabe quién tú eres en el mundo espiritual y es por eso que esas gentes se han levantado pero tú sabes que dice su palabra Tú sabes que dice su palabra en Malcos capítulo 9 versículos 42 dice el Señor cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí le fuera mejor que te atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en lo profundo del mar Dios no le va a tolerar a nadie que te haga caer a ti Dios no le va a tolerar a nadie que te sea de piedra de tropiezo hay cosas que tú tienes que alejarte de ella Hay amistades que tú tienes que dejarla pero hay otras que han llegado a ti solamente para hacerte la guerra hay gente que se te ha pegado solamente para dejarse usar por el diablo para hacerte la guerra pero te vengo a decir de parte de Dios que tú eres su pequeñito Dios es quien pelea por ti y él te defiende El Señor va a limpiar tu entorno y va a limpiar tu camino hay gente que se han ido de tu vera oye lo que te estoy hablando te lo estoy hablando fuerte de parte de Dios coméntalo Señor a quien tú tengas que quitar quítalo si tú crees que me hará caer quítalo coméntalo si tú crees que hay alguien que aunque yo lo ame me va a hacer caer en tu camino quítalo hay que amar a Dios sobre todas las cosas y su palabra lo dice ama a tu Dios sobre todas las cosas con toda tu mente con toda tu corazón y con toda tu alma Aprende amar a Dios sobre todas las cosas y entiéndelo reconocelo que no hay alguien aparte de Dios que te pueda dar vida que no hay otro Dios que te pueda salvar que no hay otro Espíritu Santo que te pueda dar paz en medio de la tormenta el Señor te dice yo te amo tú eres mi pequeñito y yo te guardo no voy a permitir que nadie te toque Aleluya San Marcos capítulo 9 versículo 42 el Señor Jesús le explicó a los discípulos diciéndole esta palabra Aleluya cualquiera que lo haga caer a uno de ustedes el Señor sabía que yo eran algunos de ellos eran débil en la fe porque el Señor sabe tu debilidad y él conoce las cosas que a ti te gustan y la que no te gustan pero también conoce esa gente que está a tu lado para hacerte la guerra y para hacerte caer y este mensaje para esa gente Aleluya así que comparte esta palabra alguien lo verá y será impactado porque entenderá que Dios pelea por ti entenderá que el Señor te defiende y te guarda hay mucha hay mucha gente que por mucho tiempo te hizo daño por mucho tiempo te hizo daño por mucho tiempo te atacó por mucho tiempo te metió presión te hizo la guerra y ellos piensan que es que tú eres pendejo que es que tú no sabes dar que es que tú no sabes hablar y ellos tendrán que ver la mano de Dios defendiéndote ellos van a ver la mano de Dios llevando miseria llevando crisis a su vida llevando Aleluya caída porque Jehová pelea por sus hijos yo vengo a decirte a ti que eso fue afirmado por Cristo Aleluya Cristo dijo en su palabra cualquiera que haga caer que te haga caer a ti cualquiera que te haga caer a ti porque tú eres un pequeñito de Jehová tú eres un pequeño del Señor Señor te ama Señor te guarda el Señor te cuida como tú cuidas a los tuyos como tú protege a tus hijos Dios te cuida aún más porque él te amó antes de tu amarlo a él primero Dios te amó y te seleccionó y te separó te guardó del mal y aquí tú estás sirviéndole tirando para antes así que no te rinda por nada que viene algo fuerte y poderoso para tu vida escuche bien lo que le voy a decir de parte del cielo y se Dios en su palabra cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos le fuere mejor oiga le fuere mejor Jesús le recomendó a tus enemigos mejor que se aten una piedra y se tiran a lo profundo del mal antes de hacerte caer hay gente que piensa que no le va a pasar nada que te están haciendo la guerra y ellos creen que tú estás solo tú no estás solo y lo más importante que tú lo sabes mira como Dios está cogiendo mi boca para hablarte esa obra linda que yo puse en tus manos florecerá esa familia tuya va a florecer hay gente que está intentando derribar tu familia que está intentando derribar lo tuyo el que derriba lo tuyo te está queriendo derribar a ti porque te duele es tuyo el que te quiere quitar lo tuyo está intentando derribarte porque sabe que quizás esa es tu debilidad tu familia tu pareja esa mujer que te ha querido quitar tu esposo esa mujer va a tener problema ese hombre que te ha querido quitar tu esposa va a tener problema problema porque dice la biblia claramente hay de aquellos que haga tropezar que es su tropezadero algo que cuando tú le da con los pies te cae o sea un estorbo en el camino hay estorbo en el camino hay estorbo que el enemigo ha puesto para hacerte tropezar tú sabes que dice la palabra hay por quien viene el tropiezo jesucristo lo dijo hay de aquellos que haga tropezar y yo digo hay de aquello por quien venga el tropiezo eso lo dice su palabra hay de esa gente que se levantó en tu contra sin tú nunca hacerle nada hay de esa gente que por tanto tiempo te hizo tanto daño sin tú nunca hacerle nada hay de esa gente que te están pagando mal por bien que tú siempre le abriste puerta le diste lo honraste pero yo nunca te honraron a ti de hecho hablan mal de ti intentan pisotearte en los secretos pero dios te seguirá bendiciendo en público recibe este mensaje en estos días te decía que hay gente que están intentando pisotearte en público pero el señor el señor jehová de los ejércitos dicen su palabra que él exalta al humilde tú estás humilde ahí esperando en jehová y hay gente que piensa que que tú no sabes pelear que que tú no sabes abrir tu boca lo que pasa es que tú le has dicho señor yo quiero que tú pelees por mí y dios ha moldeado ese carácter en ti que como dios ha moldeado ese carácter en ti lo que viene para esa gente que te quiere servir de piedra de tropiezo y para esos demonios que se han levantado contra tu familia contra tu vida contra tu hogar tendrán que ver cómo dios te va a defender y llegar un día donde dios te llevará al campo de guerra no para que tú muevas tu un dedo tú no vas a tener que mover un dedo solamente dios quería ver tu valentía y eso es lo que tú ha demostrado porque valiente no es aquel que saca un machete que se defiende él no valiente es aquel que espere jehová y que deja que dios pelea por él porque eso fue lo que dios de esa manera fue que dios no intruyó deja que yo pelea por ti esa gente que te quiere hacer caer tranquilo sígueme siendo fiel desenfócate de esa gente eso te va a hacer crecer pero yo a ello lo voy a latear las palabras son fieles y verdaderas y la biblia dice hay de aquellos hay de aquellos que tú piensas que lo de esa gente no va a llegar tranquilo no que me están echando brujería no que fueran de los brujos no que me quitan mi esposa no que me me quieren quitar mi casa tranquilo dios pelea por ti hay un dios fuerte y poderoso que pelea por ti él es el dios que gana todas tus batallas y hay gente que te están viendo en silencio y ellos piensan que tú no sabes lo que está pasando tú sabes lo que está pasando lo que pasa es que tú te esperando en dios entonces sigue esperando en dios no te desespere llegará un momento donde el enemigo te va a querer presionar para que tú te embales para que tú te mandes para que tú sueltes todo pero dios te dice déjame el pleito a mí y esa gente que está intentando hacerte caer yo me voy a encargar de ello lo único que dios quiere que tú le seas fiel que tú ayunes que tú ores que tú lees su palabra que tú busques su presencia que te congregue que seas humilde que obedezcas a tus líderes y sobre todo si se someten bajo la palabra que lo obedezca si son si son mundanos si son si son diabólicos si son pecadores que no obedezca esa gente que esa gente no tienen a dios pero dios quiere que tú sigas siendo humilde y que tú busques su rostro porque él dice yo yo pelearé tus pleitos y esa gente que te está haciendo la guerra le fuere mejor que se atase una piedra molina y se vaya a lo profundo del mal soy tu hermano estarla y medina coméntalo el señor sigue peleando por mí y esa gente que se levantó en mi contra verá como dios me va a defender voy a hacer una oración para que dios te bendiga comparte el mensaje comparte la palabra predica el evangelio de dios conmigo y ayúdame a difundir la palabra para que un corazón sea bendecido por dios compártelo ahora por favor compártelo en el nombre de jesús y quiero que dios te bendiga aleluya si te has preguntado cómo puedo enviar una ofrenda al ministerio cómo puedo bendecir al hombre de dios hay gente que no saben por dónde hacerlo cómo hacerlo cómo ofrendar en el ministerio cómo bendecir mi ministerio a través de esta información a través de la aplicación de pay para roba stanley medina 07 ese es mi perfil en pay para usted puede honrar el ministerio a través de esta información usted está obligado solamente estoy hablando con gente que han querido bendecir el ministerio que saben de honra que quieren ofrendar en el ministerio que quieren bendecir el ministerio no le estoy pidiendo le estoy indicando de qué manera o por dónde usted puede honrar mi ministerio y voy a orar a dios por esa gente que han creído en mi llamado que han creído en el ministerio que han sido bendecidos cada día con un mensaje de esto y saben de honra y quieren honrar mi vida oro a dios por tu bendecir mi vida por sembrar en tierra fértil que yo creo que no es tierra estéril que dios te bendiga que dios te multiplique si tienes un negocio que dios lo multiplique se venda todo lo que está ahí en el nombre de jesús que dios te colme de bendición y te bendiga que te guarde tu salida y tu entrada y así como la mujer sunamita que recibió de parte de jehová ese milagro y como la mujer de sunen que recibió también abundancia de pan de harina y de aceite en su casa así también recibas tú por el poder de la palabra y que dios conceda que dios mire tu aflicción a través de la obra linda que hiciste honrando mi vida que te concede ese milagro y que vea tu aflicción y que te bendiga en gran manera en el nombre de jesús amén y amén gracias por bendecir mi ministerio que dios te bendiga y que dios te guarde en gran manera shalom te espero mañana hay de esa gente que se levantó en tu contra aquí está la información para bendecir el ministerio dios te bendiga y y y y y y y Gracias.